Música Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca? Por algún motivo Déjenme llorar Como lloró mi niño Cuando me han robado Qué lindo juguete ¿Qué más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Señor Desde ese llor Hubo mil amigos Alguien regresó Y llamó a Luguita Y llamó a Luguita No sabría decirlo, si antes de ser yo, tuvo mil amigos, alguien regresó, y llamó al morir y dos. Daré con la izquierda, y ella se entregó, por algún motivo, déjenme llorar, déjenme arrancarme, mi mejor cariño, mi mejor cariño, mi mejor cariño. Buenas noches.